Hoy está casi, casi soltera Un corillo de bandolera Quieren ver, oh, pero no te entera Cinco jones le tenés y se entera Ya está casi, casi soltera Un corillo de bandolera Quieren ver, oh, pero no te entera Cinco jones le tenés y se entera Yeah, tranquilo que yo te resuelvo Me gusta pero no me envuelvo Toma eso y te lo devuelvo, oh, oh, oh Es una bichillar, te gusta montarse en los panches y chillar Te vas a pintar, te lo vas a pillar Y hasta en la face se empezó a maquillar Hoy se puso a traje, hoy se va a guillar Otro mal día, no la deja brillar Una asesina nos manda con perreo Y esa cama todavía no salía en un video Ella está casi, casi soltera Un corillo de bandolera Quieren ver, oh, pero no te entera Cinco jones le tenés y se entera Porque está casi, casi soltera Un corillo de bandolera Quieren ver, oh, pero no te entera Cinco jones le tenés y se entera Yeah, tranquilo que yo te resuelvo Me gusta pero no me envuelvo Toma eso y te lo devuelvo, oh, oh, oh Es una bichillar, te gusta montarse en los panches y chillar Te vas a pintar, te lo vas a pillar Y hasta en la face se empezó a maquillar Hoy se puso a traje, hoy se va a guillar Otro mal día, no la deja brillar Una asesina nos manda con perreo Y esa cama todavía no salía en un video Sueniendo fuego, la pista de nuevo DJ Alex DJ Alex, DJ Alex, DJ Alex DJ Alex